Fíjese que en medio de la pandemia del COVID-19 de Boys and Girls Club de Los Ángeles llevó a cabo una distribución de alimentos de emergencia. Vamos con Nadia Muñoz que nos cuenta cómo se realizó este evento. Nadia, buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. Esta organización lleva con este programa de repartición de comida por más de 12 años y aseguran que seguirán con él mientras haya necesidad en la comunidad. Elvira Castro nos mostró muy contenta su despensa de comida que recibió del Boys and Girls Club de Los Ángeles, pues sabe que a pesar de que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, sus hijos tendrán que comer esta semana. En mi trabajo nos recortaron horas y la verdad es gran apoyo para uno porque no tenemos suficiente fondo de dinero económicamente más que nada y tengo tres niños. En la fila para recoger el donativo también había personas que lo recibían por primera vez, quienes dicen que el club siempre les ha brindado su apoyo, antes cuidando a sus hijos en campamentos de verano y ahora que los tiempos se han tornado difíciles poniendo alimentos sobre su mesa. En mi caso, ahorita las marquetas están más caras y yo dejé de trabajar desde que empezó la pandemia porque el niño no tengo quien me lo cuide, entonces sí es de mucho la ayuda. De acuerdo con la directora del club, ellos no cuentan con patrocinadores y sus recursos vienen de los bancos locales de comida y el esfuerzo de muchos voluntarios, cuya labor se ha tornado más difícil ante el incremento de la demanda de apoyo, por lo que piden a la comunidad su cooperación. Desde la pandemia, el número de personas viniendo por ayuda de comida de Boys and Girls Club ha aumentado en un 400%. Si usted está interesado en recibir donativos, puede acudir al club ubicado en Los Ángeles de 4.30 a 6.30 de la tarde cada jueves. Reportando desde Burbank, Nadia Muñoz, Noticias 62.